Mañana, mañana, dígese ¿Cómo sabes que el cañón está en el tiempo de mi corazón? ¿Dónde voy a pasar tu gato? ¿Ajústate a tu gato? La luchita guárdate y guato La luchita guárdate y guato Mañana, mañana, dígese ¿Cómo sabes que el cañón está en el tiempo de mi corazón? La luchita guárdate y guato La luchita guárdate y guato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Hacen andmen! ¡Vamos! Oiga sentimiento Para mí, para mí, para mí Alguien, alguien Vamos, alguien Vamos, vamos Vamos, vamos Y nos vamos Real, periodo